Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero. Quiero hundir más o no mi raíz en ti, y cimentar en solidez este efecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy, para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final.